No se confundan, señores y señores No se confundan, sino que Selen No se confundan, señores y señores Yuyci Increíble Maldita -fascura Crazy loco, sí que frío, watch it slow mo Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la, ponte salvaje na 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 Sé que go like pa 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 pa, like pa 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 No se confundan, señores y señores, tú siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones, solo hacerte una Militaciones, que si aún no me creen pues me toca motros en lo Sé que el video, watch it slow mo, 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 mo Body hypnotic, back here one mo, 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 mo Voy a bajarlo tan solo, lo, 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 lo Y no se confundan, señores y señores, tú siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones, solo hacerte una Militaciones, que si aún no me creen pues me toca motros en lo Sé que el video, watch it slow mo, 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 mo Body hypnotic, back here one mo, 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 mo Voy a bajarlo tan solo, lo, 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 lo Y te voy a ir, que te estén, oh, a tan en bo Trae si lo que, yeah, take a video, watch it slow mo Yo, no, no